Bienvenidos a Cuarto de Tú. Yo soy Jeng y a la cámara mi compañero Lolo. Y hoy vamos a hablar del tema de desmitificar aquello de que la cámara es el fotógrafo. La gente compra cámaras en el medianoche y ya son fotógrafos. Bueno, por el momento vamos a intentar hacer unas fotos con un iPhone 4. Y vamos a ver lo que sabe. Vamos sobre todo a ver el buen trabajo de las modelos. ¡Vamos a ello! 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 ¡Vamos a ello!